Nosotros somos del consulado de Chapultepec y acá le tengo que romper la vereda porque le tengo que poner... Espera, le quiero explicar. ¡Pepe, rompe! Tengo que romper la vereda. No, no, pero escúcheme un poquito, señora. Me permite un minuto, yo tengo que poner el monumento de los indios Takunay, porque acá abajo, señora, vivió Toro Sentado. Buenas tardes, señorita. Aquí vivieron los indios Takunay, ¿verdad? Yo le voy a explicar con tranquilidad. Acá vivieron los indios Takunay. Acá abajo vivió Toro Sentado, los hijitos de Toro Sentado que jugaban a la flecha y al arco. El caballo de los indios Takunay también perece bajo estas tierras. Pero acá nosotros vivimos acá, ¿y qué le van a hacer ahora? Le voy a explicar. Abajo de las tierras donde usted vive, perecen los caballos, los indios y los hijos de los hijos de los hijos de los Takunay. Y le tengo que poner el monumento, señora, porque ahora va a haber una misa. Comience la misa, por favor. Ahora con esta misa nosotros vamos a instalar en forma definitiva el monumento, ¿verdad? Que era Pepe, rompe. Tengo que romperle un poquito la vereda. No, 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 esta cosa no va a poner acá. ¿Cómo esta cosa, señora? Es el monumento a los indios Takunay. ¿Monumento no va a poner acá? Pero no le estoy diciendo que... A mí no me importa esta cosa acá. Pero cómo me dice cosa, señora. Este es un monumento nacional e inca, ¿se da cuenta? No, 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 no puede, no puede, ¿qué querés? Pero no le estoy diciendo que acá vivió Takunay, con toro sentado, toro parado. Acá vivieron los chiquitos, jugaban al arco y la flecha, señora. No, no, no. Esto es un momento de mucho respeto. ¡Ve, perro! ¡Ve, pepe! No puede, no puede, no. ¡Ah, no se va a hablar, no! ¿Quién rompió? ¿Quién rompió? ¿Qué pasa rompió acá? ¿Qué pasa rompió? Yo quiero explicarles una cosa, señora. Usted cuando compró la propiedad, ¿sabía que acá vivían los indios Takunay? No, acá no rompe nada con ningún pretexto. Traigan a la policía o la hacemos... Observe la misa, señor, de los indios Takunay. Acá vivió toro sentado, señor. Esto es una tierra sagrada. No me venga con cuentos, viejo, hace 80 años. Mire lo que es la misa. Escúchela. Presénsela en orden y callado. ¡Ve, perrompe! Si rompe, va a abrir acá un revólver. No, no, el revólver. Me acabó a tiro. No, señor, acá vivió Takunay. Toro sentado vivió acá, señor. No me interesa. ¿Y qué hago yo con el monumento ahora? Lo meten en el culo.